Entre la ley del traleón y la ley de las estrellas, estamos nosotros en la ley de la vida. Todos le echamos fuego al leño del amor A veces no es verdad y muchas otras veces no Nos hicimos tantas cosas sucias sin razón Y fue inevitable, nos rompimos el corazón Luego la mañana llega igual La gente arranca temprano, algunos más o dos menos Es la ley de la vida, no se puede parar Todos fuimos puestos en la ruta del dolor Welcome Dicho que caminar va a parar al lanzador Fuimos dos extraños, así fue como empezó Fuimos tantas puertas y al final no sé qué son Vamos a meternos en el mar La luna pega en el agua, ese calor en la playa Va surfeando las olas que el destino te da Y aunque hoy perdimos la señal Oh, si es la ley de la vida, es una ruleta rusa hecha de cal y de arena de principio y final Cada día más confusión Cada día más confusión Una escandalosa frisión Una junta sin compasión Hecha de misterio y traición Nos clavamos los puñales por detrás Nos clavamos los puñales por detrás Avanzador Mam, pam, 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 pam Fuegos, mal Lo que cura en serio las heridas Es cantar y amar Esta es la tierra del oro y el sol Sangre, camino, desierto y calor Entre tu calma y la ley del tal Dios Así es la ley de la vida, mi amor Yo soy medio gemelo y todos calibran Pero no te paso a buscar nunca más Con mi cabildad y los sueños me han Fuimos casi hermanos y después pasaron más de dos mil años Y hoy otra vez estamos en aquel mismo lugar ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!